¡Gracias! 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 ¡Af gotta p couple on it! 好 Zeta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡The foodie no meca toute! Y, ¡ e a 2, ¡ a 2, ¡ a 1, ¡ 這個 aquí! ¡ a 1, ¡ ¡ 2 J . ¡aks in地2, ¡ en 10 ,! ¡Luz cien! SuperDry ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y se ha un poco de la cara y se ha un poco de calor y se ha un poco de calor y se ha un poco de calor es un poco de calor 394 he usado ¡Nos vamos a comprar! ¡Estoy listo! ¡Dios! ¡Apú! 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 Giu-tans ¡Ya! えーまあ Brigitte Komcia podemos摂cer ¡Yú HAVE DU Aini! ¡Ya! ahora es una第一 unterstüta いただいた ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Vamos! 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 Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. Entonces, yo lo que voy a hacer, es un poco de carne. Es un poco de carne. La carne de carne es un poco de carne. Me voy a hacer esto. El carne es un poco más de carne. El tiempo es todo, es un poco de carne. ¡Muchas perfectas tiempo! ¡Muchas de agua, el agua y el agua, el agua y el agua. ¡Muchas de agua! ¡Muchas veces digo que no me gustan, pero no me gustan. ¡Muchas de agua! ¡Muchas de agua! ¡Muchas de agua! ¡Muchas de agua! sharpan gesagt, ¡Muchas de agua se te des lastится! ¡ minimum! ¡Muchas de agua! ¡Muchas episodes! ¡Muchas de agua! ¡Muchas de agua iría durante el tiempo. ¡Muchas de agua te unaarı Запusión! ¡Muchas including my favorite siems! 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 牛タンス牛角のタレでいただきます うまい 続きましてですね こちらです 牛カルビバラ500円 これをいただきます いきます いい感じの日になってきましたね 2つ 3つ いけるかな いけるかな これ良さそうっすね お、いいじゃん カルビです いただきます うん カルビはやっぱりご飯ですよね うまい まあでもやっぱり あれですね アメキャンプって 予想はしてたんですけど 雰囲気はかなりいいですね 雪中ほどじゃないですけど 本当、好きですね 私はこういう雰囲気は 独特の雰囲気があります はい はい ではですね お肉のほう食べ終わったんで 牡蠣ですね 最後です これ1個120円で売ってたんで 今日はね 2個だけ 買ってきたんで これをね 焼いて 食べようかなと思います はい 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 あのー 今日はですね、ほんと 私的にはね、非常に 贅沢なキャンプだなと 思ってますね あの皆さん1回キャンプに行ったら いくらぐらいかかりますかね こっちの話ですよ、こっちの話です 私はね、だいたい 食材に 1000円 酒代に まあ、3000円 っていうぐらいなんですよ ただね、今日はね 食材に 3000円かかってます 酒代はそんな変わんないんですけど いつもとは あのー 非常にね、やっぱ肉を食ったら贅沢だなって すごい感じてますね ただこの なんすかね キャップスタの なんとかグリル これやっぱりすごい便利 いいっすね ちょっとだけ炭火でなんか食いたいっていう時には ほんとすごい便利と思うんで あのー おすすめですね あのー 1時間半これで持つらしいんで まだ全然いけそうな感じなんですけどね あのー すごいいいですよこれは ほんと便利 だと思います もうこのまま捨てれるんで はい 1個500…何なんだか 560円か 40円か 多分そのぐらいだったと思うんで これは私はおすすめしますね それではですね ビールが空になっちゃったんで えー本日のね 4本目です クリア朝日の 銀錠ですかね これいただきます これ去年もね出てて まあ飲んだんすけど これうまいっすよ やっぱりねさすが ほんとクリア朝日っていう感じで やっぱクリア朝日はいいっすね ほんと うまいのいっぱいありますよ まあ倉庫してるうちにですね 牡蠣が出来上がったみたいなんで ちょっと 揚げてみましょう 暑いかな じゃあ 醤油を ちょびっとだけたらします よし それでは 焼き焼き いただきます ふぅ 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 えー ただいまの時刻が18時23分 えー 気温が16.1度です えー ではですね ビールが空になっちゃったんで えー 本日の5本目です えー iy Wars un drape en Ale 처럼 yуть se un exemple bueno así nolli vamos a elaborar El aromado es un aromado. Como está. El aromado es muy grande. El aromado es muy grande. Estoy muy guiado. Hoy en el momento de este... El aromado es un aromado de la marca. El aromado es muy grande. Estoy muy guiado. Entonces, esto me gusta. Voy a prender el aromado. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, es podría ser este. Las bienes son las seis horas del día 6.5 horas del día 6.5 horas del día. Como una vez la temperatura del suelo de galería de la cantidad de agua de agua sin aficionado, El Duro es el colorado que es lo que te da el mundo. Luego... ... 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 En realidad hay que hacer el proyecto de la manera en el video, Otro de la manera más bien. El primero es que se debe a usar el proyecto con el coche de coche en el coche hasta el coche. De hecho, se debe aijnar y se debe a tomar el coche. En realidad es un acento para que esté presente en el coche y se debe a hacer el coche para el coche de coche. Los coches son los coche con el coche de coche. Bueno, vamos a probar. Entonces, vamos a probar. Satsuma-no-kaze-no-yewari. En fin, 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 un poco de acúmen, ¡Muja en el agua! Si es un aroma de agua, se te puede hacer un aroma muy caliente. Pero si es un aroma de agua, se puede hacer un aroma de agua. ¡Muja de agua! ¡Muja de agua! ¡Muja de agua! ¡Muja de agua! y yo la última vez que me gustó y ahora mismo, el último es el guión y el me gusta el cacón de la taca, lo que me gusta el cacón de la taca, lo que me gusta ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! Sí. Taka, tengo un sticker que te pones por aquí, así que te pones por aquí. Gracias por ver el video. ¿Qué es el día de la tarde? El día de la tarde es 23 y 41, pero el día de 18.5. Estaba de la tarde, pero lo que estaba haciendo, me gustaría estar en el día de la tarde. ¿Qué es el día de la tarde? Es decir, el agua y 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 el agua. Entonces, el agua se ha dado el agua. Gracias por ver el video. Así que, un poco de café, y un poco de café, y un poco de café. Entonces, vamos a probar. Entonces, vamos a ver el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!